Hoy se ha reunido el Comité de Expertos de Medicina Humana de la Agencia Europea del Medicamento. Ha concluido que valida el poner una tercera dosis de la vacuna de Pfizer a las personas mayores de 18 años. De momento solo de Pfizer, no la de Moderna, y se pondría seis meses después de la segunda dosis. Es un paso más de lo que venía diciendo hasta ahora la Agencia Europea del Medicamento, aunque es prudente y dice que deja la decisión final a los gobiernos nacionales, porque los datos, asegura, todavía son bastante limitados, tienen dudas, van a seguir monitorizándolo. Por ejemplo, no saben si puede haber algún riesgo de alguno de los efectos raros que se han venido produciendo. Sí que es más clara recomendando que cuando se ponga esa tercera inyección a personas con un sistema inmune débil, se haga 28 días después de la segunda inyección y que en ese caso se puede poner tanto la de Pfizer como la de Moderna. En cualquier caso, mañana la Agencia Europea del Medicamento da una rueda de prensa para explicar cuáles son los motivos y los argumentos de esta decisión. Bueno, pues como les venimos contando la EMA, la Agencia Europea de Medicamentos ha recomendado hoy una tercera dosis de la vacuna contra la COVID-19 para los mayores de 18 años. Para hablar de ello, tenemos esta tarde con nosotros a Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Buenas tardes. Buenas tardes, un placer estar con ustedes. Igualmente. Estamos hablando, señor García, en realidad de una dosis de refuerzo, digamos, a la población en general y también en concreto, en particular a las inmunodeprimidas. Pero, ¿cómo, en qué plazos de tiempo y con qué farmacéuticas se llevará a cabo el uso de esta tercera dosis en pacientes ya vacunados? Cuéntenos. Sí, como me hubiera dicho, se está hablando de dos cosas. Se está hablando, por un lado, de legitimar lo que ya se estaba haciendo en nuestro país, dar una dosis adicional a personas que tienen un determinado perfil, inmunodeprimidos o personas mayores que viven en residencia, donde en función de su estatus de salud, la respuesta protectora que hemos conseguido con la pauta completa de dos dosis no ha sido lo suficientemente robusta y hay que dar una dosis adicional, tanto con la vacuna de Pfizer o con la vacuna de Moderna, es decir, con la vacuna de RNA mensajero. Y, por otro lado, lo que se ha dado luz verde o se ha planteado como viable la posibilidad de dar una dosis de refuerzo, en este caso, al resto de la ciudadanía con carácter universal de los 18 años en adelante. Pero eso sí, dejando la decisión en manos de las autoridades sanitarias de cada país, porque, como muy bien has dicho, no hay todavía evidencia tremendamente sólida al respecto, y, lógicamente, en función de las realidades epidemiológicas de cada país. Lo que ha legitimado es la seguridad y la efectividad de esa medida. En relación a nuestra realidad epidemiológica, yo creo que esa posibilidad de una dosis de refuerzo tendría sentido en nuestro ámbito en población mayor. En población mayor porque, conforme avanzamos la vida en años, nuestro sistema inmunitario se va debilitando, entramos en el proceso de inmunosenesencia y, posiblemente, esa dosis de refuerzo haría más potente la calidad de la respuesta protectora que conseguimos con la vacuna. Mientras que al resto de la ciudadanía, entre los 18 a los 60, 65 años, yo dejaría en stand-by cualquier tipo de dosis de refuerzo, fundamentalmente porque en estos momentos no hay evidencia científica todavía potente que nos indique que la calidad de la respuesta protectora disminuye en esos ámbitos etarios en nuestro país y porque, además, la situación epidémica en estos momentos es razonablemente buena. Y, en este sentido, reforzar el mensaje que, de manera permanente, indica OMS. No se trata solo de que los países desarrollados se pongan con carácter universal una tercera dosis de manera eso, universal. Se trata también de que los países en vía de desarrollo puedan, al fin, poner una primera dosis a quien no tiene ninguna. Y esto es un elemento que hay que tener en cuenta en el contexto de una pandemia. Señor García, yo quería preguntarle por qué es importante distinguir entre la dosis adicional para personas con sistemas inmunitarios debilitados y las dosis de refuerzo para personas con sistemas inmunitarios normales. Desde el desconocimiento, ¿hablamos de viales con contenidos diferenciados? No, no, no hablamos de viales con contenidos diferenciados. Hablamos fundamentalmente de que hay personas que, por su estatus de salud, la respuesta protectora que conseguimos, no solo con esta, con cualquier vacuna, puede ser inferior a la que conseguiríamos en una persona que tiene un sistema inmunitario perfectamente desarrollado. O tiene una edad en la que el sistema inmunitario todavía no ha envejecido, no ha entrado en el proceso de envejecimiento que llamamos inmunosenescencia. Y por lo tanto, las pautas normales que permiten una respuesta más que adecuada en el resto de la ciudadanía, en estos perfiles, posiblemente generen una respuesta inferior en calidad. Y hace falta una dosis, por eso se llama adicional, una dosis más. No solo con esta, sino con otras vacunas. Mientras que una dosis de refuerzo, cuando se constata que en personas que han reaccionado bien a la pauta completa, pues se les da una tercera dosis o una dosis de refuerzo para mejorar algo la calidad de esa respuesta protectora. Pero tiene un sentido diferente al que tiene la dosis adicional que hemos comentado anteriormente. ¿Y se sabe a partir de cuándo se tiene pensado empezar a inocular esta tercera dosis? Bueno, va a ser una decisión que se tendrá que tomar en los órganos correspondientes. Y repito, ya se está administrando en las personas inmunodeprimidas o en las personas mayores que viven en residencia. Y si se toma la decisión en nuestro país de administrar en personas mayores de 60 a 65 años, pues el momento exacto del inicio de esta actividad, si se toma, no lo sé. Pero yo creo que con el visto bueno de la EMA podría tener un carácter bastante inminente. Ya para terminar, quería comentarle, con más del 77% de la población vacunada con pauta completa en España y casi de un 80% con al menos una dosis puesta, tenemos casi 7 millones de dosis, 4 de Pfizer, 2 de Moderna y más de medio millón de Janssen que podrían caducar. Esto es un problema. Con esta situación, yo le pregunto, ¿le parece acertado seguir adquiriendo viales para una tercera dosis? ¿Es imprescindible esto? Desde luego, para las personas entre 18 a 60 a 65 años, yo en estos momentos no lo veo. La necesidad de una tercera dosis en este grupo poblacional. Repito, esas vacunas tendrían que llegar a los países en vías de desarrollo. Y por lo tanto, lo que hay que acelerar para evitar esa situación que sería absolutamente dramática, porque sería absolutamente impresentable que caducaran vacunas en un país desarrollado mientras que los países desarrollados no tienen este producto. Sería una situación absolutamente lamentable. Lo que hay que hacer es tomar las decisiones en la medida de manera lo más rápida posible para, de alguna manera, aprovechar todas las vacunas que tenemos disponibles y, lógicamente, esta toma de decisiones debe estar siempre fundamentada en la evidencia científica y en la realidad epidemiológica de cada país. Pues, Amos García, presidente de la Asociación Española de Vacunología, muchísimas gracias por atender la llamada del Canal 24 Horas. Buenas tardes. Nada, ha sido un auténtico placer, como siempre. Buenas tardes. Gracias.